De la irregularidad en los horarios se deriva un sueño cada vez más débil y más corto. Y esa falta de sueño, aparte de disminuir la productividad, lo que va a llevar es a producir alteraciones metabólicas, hormonales, que en último término nos van a llevar a un incremento del peso corporal. La hormona de la saciedad es una hormona que se segrega cuando el estómago ha alcanzado un nivel de hidratación suficiente. Ahí tiene un mecanismo de secreción de una hormona que le informa a una zona del cerebro ya está bien, ya has comido suficiente, ya no tienes hambre. Y entonces eso tiende a sentir la sensación de saciedad. Bueno, pues esa hormona se va a segregar menos, va a tardar más, necesita más dilatación del estómago hasta que se segrega. Y las hormonas del apetito se van a segregar más en condiciones de falta de sueño. Con lo cual, en último término, vamos a tender a aumentar el peso corporal. También afecta la lesión del tipo de alimento. El tipo de alimento va a cambiar también y esto nos lleva a la epidemia de sobrepeso y de obesidad que estamos viendo.